Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no les quiero Río de botellas de champán, del cual brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate Traje con mi narco, la merced de granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y no sé que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, becha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Me beso la risa, el sábado te dejo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-SI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en un Bueno, el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en un beso no canto Y nos fuimos en un beso no canto Que no sea contigo Que no sé que la noche sin ti duelen La gente no es la mente la pose y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo No al reloj Gracias por ver el video.